Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Desde acá, desde la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, Parlamento Venezolano, que fue electo, quiero recordarlo siempre, este Parlamento que fue electo por catorce millones de venezolanos, cifra que fue histórica y que ha sido histórica en todas las elecciones de Parlamentos Venezolanos, nunca, nunca en la historia del Parlamento, se había logrado tener el setenta y cinco por ciento de la representación del pueblo, con más de catorce millones de personas que votaron por este Parlamento para pedir en el país más libertad, más justicia social y más democracia. Hoy, estamos los diputados de la Unidad Democrática, dirigiéndonos a Venezuela y dirigiéndonos al mundo entero. Es la reacción de la sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Es la sentencia número cincuenta y seis, si no me equivoco, en contra del pueblo venezolano. Porque quiero ser muy claro, estos son sentencias contra el pueblo venezolano. No son sentencias contra la Asamblea, son sentencias contra un pueblo que votó por un cambio en el país y que el Tribunal Supremo de Justicia cree que puede pasar por encima del pueblo venezolano. En nombre del pueblo venezolano, aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura, basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Basura. Increíblemente, en una Venezuela donde ha habido más de cuatro mil niños muertos porque no hay alimentos, en una Venezuela que es el país con más corrupción en el mundo, en una Venezuela donde nuestros abuelos y abuelas se mueren porque no hay medicina, en una Venezuela donde el mundo entero pide elecciones y democracia, estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones de creer que ellos en este momento van a pasar por encima del pueblo venezolano y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, de hambre, de violencia que vive el país. El mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela. No solo las 34 naciones de América, el mundo entero, Europa, el Vaticano, todo el mundo pide democracia en Venezuela. Y Nicolás Maduro cree que desconociendo la Constitución y la ley va a salvarse de la decisión de cambio que tiene el pueblo venezolano. Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia. Y quiero ser muy claro. Es un golpe de Estado. Y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento a que se prendan las alarmas de todas las democracias del mundo para apoyar la decisión del pueblo venezolano a seguir firmes para que nosotros logremos con el voto cambiar esta dictadura por una Venezuela de libertad, por una Venezuela de justicia, por una Venezuela de democracia. Ayer se dio un golpe de Estado porque esta sentencia a diferencia de las anteriores le otorga a Nicolás Maduro fuera de la Constitución todos los poderes para hacer las leyes que él quiera para contratar con quien quiera y para endeudarse con quien quiera y para perseguir a quien le dé la gana. Frente a ese golpe de Estado que estamos declarando hoy nuestra segunda declaración es que esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia es un Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos eligieron a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos a ellos los eligieron ellos mismos ellos eligieron solos a ellos los eligieron para destruir la Constitución para gobernar fuera de la Constitución a ellos los eligieron magistrados para violar la Constitución por eso a esta sala constitucional que está fuera de la Constitución el día de hoy los 112 diputados de la Unidad Nacional quieren dejar claro que este Parlamento se revela y desconoce esta sentencia de la sala constitucional nosotros estamos obligados por la Constitución a acatar la Constitución Nacional toda sentencia contraria a la Constitución es nula toda sentencia contraria a la Constitución nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de desconocerla toda sentencia que vaya en contra de la democracia y la dignidad del pueblo venezolano tenemos la obligación de desconocerla porque el gobierno hizo la sentencia de ayer y esto es importante que lo conozcan sobre todo la prensa internacional además de concentrar todo el poder en sus manos la sentencia de ayer tiene un propósito muy importante y quiero que presten atención a esto la sentencia de ayer se hizo para tratar de evitar el control del parlamento al otorgamiento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras Nicolás Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano y está otorgando asociaciones petroleras y no quiere pasar por el control de la Asamblea Nacional queremos mandarle un mensaje muy claro a todas las empresas que están contratando con el gobierno sin pasar por la Asamblea Nacional todas esas explotaciones petroleras son nulas y las desconocemos también y cuando en Venezuela hay un cambio de gobierno más pronto que tarde todas esas asociaciones estratégicas son nulas porque fueron otorgadas en contra de la ley y en contra de la constitución una de las cosas con las cuales el mismo presidente Chávez se jactaba en las alianzas petroleras es que la modificación había permitido que pasaran por la Asamblea Nacional hoy Nicolás Maduro para regalarle a dedo a sus amigos en Rusia o en otras corporaciones de otros países la explotación y la riqueza petrolera la motivación de la sentencia es tratar de saltar ese control que ejerce el parlamento venezolano y por eso quiero que quede claro además que se está dando un golpe de estado además que esta Asamblea Nacional desconoce esa sentencia que es contraria a la constitución queremos que le quede claro a todas las empresas petroleras que cualquier alianza estratégica con el gobierno es nula absolutamente y esta empresa queda absolutamente anulada por desconocimiento del parlamento y del pueblo venezolano igualmente también queremos ser claros en lo siguiente el gobierno quiere contratar dinero desesperadamente ha estado buscando todas las fórmulas que la corporación andina de fomento le preste 500 millones de dólares más para seguir endeudándonos se lo hemos dicho claramente a la corporación andina de fomento ese préstamo también es ilegal quien está en desacato es Nicolás Maduro y quien tiene que respetar la ley y la constitución es Nicolás Maduro y para eso estamos nosotros acá que nos toca ahora como asamblea nacional nos toca seguir en la misma lucha una lucha que tiene que ver con el control frente al gobierno con el control frente a esos contratos a dedo esas deudas a dedo seguir con el control haciendo las leyes que el pueblo espera como las leyes de seguridad social como el cestatique para los policías para los jubilados para los pensionados seguir con todo lo que significa darle propiedad a los venezolanos reformar la economía para no tener esta economía de miseria y de importación de alimentos de otros países seguir con una Venezuela que pueda soñar junto con nosotros un cambio total queremos darle un mensaje al pueblo venezolano esta asamblea nacional ni se rinde ni se entrega y vamos a seguir luchando por el cambio democrático en el país y por eso esta sentencia lo que viene a poner claro es que lo que está pidiendo la organización de estados americanos a través de la carta democrática interamericana se justifica plenamente en Venezuela no hay democracia en Venezuela se dio un golpe de estado y necesitamos la solidaridad de todos los países de la organización de estados americanos para que continúe la presión la presión de todo el mundo de todo el mundo democrático para lograr materializar en Venezuela lo que nosotros podemos lograr este año con la presión de los venezolanos y de la comunidad internacional que no es otra cosa que realizar este año como toca por ley realizar este año como toca por constitución las elecciones de gobernadores de alcaldes y también unas elecciones generales para que el país salga del caos de la dictadura y podamos tener un país donde cada venezolano decide el futuro del país no se trata como ha dicho el gobierno de que haya una inversión o una especie de intervención extranjera todo lo contrario lo que pide el mundo entero es que la intervención que haya en Venezuela no sea de potencias extranjeras sino la intervención del pueblo venezolano a través del voto esa es la única intervención que queremos nosotros que el dueño de la democracia que es el pueblo venezolano que nos puso acá en esta asamblea con 14 millones de votos sea el que se exprese y permita decidir cuál es el futuro del país mientras tanto Nicolás Maduro habla de invasiones habla de ataques militares habla de conmociones internas y nosotros estamos muy claros a lo único que le teme Nicolás Maduro es al voto del pueblo venezolano que quiere un cambio radical de este gobierno y un cambio radical de este sistema económico y político y frente a eso no podemos dejar de hacer un llamado a la fuerza armada venezolana la fuerza armada venezolana no puede seguir silente la fuerza armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la constitución nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales de la fuerza armada están en contra del caos que sucede en Venezuela nosotros sabemos que los oficiales de la fuerza armada sufren en su inmensa mayoría el mismo drama del costo de la vida de la violencia nada más el año pasado y este año han matado centenares de oficiales de la fuerza armada y de policía para robarle el arma sabemos que las fuerzas armadas sienten vergüenza hoy de su institución por eso queremos hacer un llamado de conciencia a la fuerza armada venezolana así como nosotros no vamos a aceptar nada contrario a la constitución nosotros esperamos que nuestra fuerza armada sea el primer guardián de la democracia y la constitución en Venezuela y que la fuerza armada venezolana se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la constitución y la democracia reinen en Venezuela por eso el llamado que hacemos a la fuerza armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de tener bajo su custodia el poder del pueblo venezolano a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar para que Venezuela tenga una democracia como está en la constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la sala constitucional esta asamblea nacional además de dar este mensaje el día de hoy vamos a hacer la convocatoria para diferentes acciones de calle diferentes acciones de calle en las cuales esperamos que el pueblo nos acompañe sabemos que hay miedo en este momento sabemos que hay represión pero este es el momento de ponernos de pie y nosotros vamos a ponernos de pie junto con el pueblo venezolano a convocar a diferentes acciones de calle para este sábado para la próxima semana para que junto con la protesta del pueblo por el hambre también haga la protesta por la falta de democracia Venezuela tiene hambre Venezuela tiene hambre de alimentos pero Venezuela también tiene hambre de libertad Venezuela tiene hambre de justicia Venezuela tiene hambre de democracia Venezuela es un país hambriento por cambio y esa hambre del pueblo venezolano esa hambre del pueblo venezolano se va a transformar en fuerza en la calle para protestar aquí en la asamblea protestar en todos los rincones del país para que esa determinación de un pueblo que lo único que pide es votar se pueda materializar con la presión del mismo pueblo venezolano y la solidaridad de todas las democracias del mundo de manera que este mensaje que damos hoy como parlamento es la ratificación de que estamos frente a un golpe de estado de que ese golpe de estado lo que esconde es darle todo el poder a Maduro para que siga desfalcando el país pero que Venezuela sepa que aquí estamos de pie que vamos a seguir trabajando que vamos a seguir destapando la corrupción que hay desde los CLAP hasta las endeudas hasta el tema de lo que significa estas empresas mixtas que vamos a seguir legislando para que haya leyes distintas de democracia y darle al pueblo los derechos que merece pero también que convocamos a todo el pueblo venezolano incluyendo de la fuerza a defender la constitución a defender la democracia a defender nuestro derecho de lo que pide el mundo entero que es tener un proceso de votación un proceso electoral que permita que el pueblo venezolano sea el que abra la puerta a un futuro distinto vamos a convocar para este sábado acciones de calle y vamos a convocar para la próxima semana una gran acción de calle ¿por qué no decirlo? porque no queremos que el gobierno venga a reprimir desde ya lo vamos a hacer en su momento y lo vamos a hacer en compañía del pueblo venezolano en todos los rincones del país hay quienes pueden pensar y con esto finalizo que estas sentencias de ayer y de entre ayer son sentencias que demuestran una fuerza que tiene el gobierno créanme que no es así este gobierno es tan débil este gobierno está tan fracturado este gobierno está tan corrompido este gobierno está tan decadente que lo único que le queda es violar a la constitución Nicolás Maduro ha perdido la legitimidad ha perdido la autoridad ha perdido cualquier vestigio de gobernar con la constitución y por eso lo único que le queda es la fuerza bruta por eso lo único que le queda es la represión por eso lo único que le queda es el miedo pero frente a eso está el pueblo venezolano decidido hoy más que nunca a cambiar la historia de Venezuela muchas gracias a todos declaraciones del presidente de la asamblea nacional diputado julio borges quien anunciaba acciones de calle seguimos escuchando declaraciones del presidente de la asamblea nacional diputado julio borges también anuncian a los magistrados de la sala constitucional ustedes no van a salir impunes de esto vamos a hacer las demandas dentro de Venezuela para agotar la instancia en la fiscalía pero también vamos también después de esas denuncias internas a todas las instancias internacionales magistrados de la sala constitucional ustedes están cometiendo crímenes de lesa humanidad véanse en el espejo de los que han sido sancionados por violar los derechos humanos hoy mañana o pasado mañana los va a alcanzar el brazo de la justicia porque ustedes lo que han hecho es criminalizar la democracia en el país vamos a hacer denuncias contra los magistrados dentro y fuera de Venezuela por crímenes de lesa humanidad para que quienes violen la constitución en Venezuela y violen los derechos de los venezolanos sepan que hoy se pueden creer superman pero mañana serán perseguidos por destruir la democracia en Venezuela si tuvieran alguna pregunta bienvenido sea ahí medios de comunicación que quieren hacer una pregunta Gamera González Nuevo País ¿quién? asamblea nacional y tercero ¿cuáles van a ser entonces esas acciones incluso frente a la posibilidad de que el gobierno y el TDSJ tomando en cuenta que la asamblea está en desacato y va a asumir esas facultades legislativas lo saque del palacio legislativo para cosas en primer lugar con el tema Amazonas lo primero que tenemos que entender con el tema Amazonas es que no es un tema legal eso no es un tema constitucional eso no es un tema de tribunales eso es un tema político el propio Nicolás Maduro ha dicho varias veces que él le ha dado órdenes a no sé quién y a quién más para destrabar el supoerto de desacato a la asamblea eso es un tema político eso no es un tema legal nosotros hemos hecho las distintas formalidades que el TDSJ pidió simplemente para que no tuvieran excusa cuando yo asumí la presidencia el 5 de enero el lunes siguiente el 9 hicimos exactamente el ritual que pidió el TDSJ para desincorporar a los diputados de Amazonas y quitar la excusa del desacato e inventaron entonces una nueva excusa que era que tenía que hacerlo la junta anterior la junta anterior también lo hizo siguiendo los mismos rituales de manera que allí no puede habermea culpa porque lo que hemos hecho es una y otra vez el ritual que pide el TDSJ pero repito eso no es un problema legal eso es un problema político y el problema político es que el gobierno cuando nosotros logramos el triunfo en diciembre del 2015 nunca reconoció el triunfo del pueblo venezolano y ha desconocido a esta asamblea nacional desde ese mismo momento Nicolás Maduro está fuera de la constitución el 5 de enero cuando asumí la presidencia lo dije muy claro Nicolás Maduro está fuera de la constitución y el deber del pueblo venezolano este año es arrancarle a Nicolás Maduro las elecciones que corresponden como nos robaron el referéndum o las elecciones de gobernadores o las elecciones de alcalde y ese es el llamado que hoy los diputados le hacen al país vamos a ponernos todos de pie para arrancarle a quienes han secuestrado la constitución el derecho al voto y las elecciones que corresponden a este año Morales Diario El Nacional Buenos días Diputado Buenos días Maru Quería saber si hasta ahora tomando en cuenta que la sentencia fue publicada anoche tarde pero ya ha transcurrido medio día de hoy si ustedes se han comunicado con las delegaciones de los gobiernos que en la OEA el día martes respaldaron que se hicieran acciones diplomáticas para recuperar la democracia en Venezuela y saber si ustedes han establecido algún tipo de conversación a esta hora o tienen previsto hacerlo en las próximas horas para que esas gestiones que ellos se comprometieron allí esas 20 naciones a ir adelantando las próximas semanas pues tengan una fecha más cierta ¿no? Dada la clave y la otra ¿qué palabras tiene usted diputado para los diputados del gran polo patriótico que fueron electos en la misma elección el mismo 6 de diciembre para los electores de esos diputados y para las personas que siguen a esta hora y después de todo lo que ha pasado respaldando al presidente Nicolás Maduro y justificando las decisiones de los abogados que están legislando desde la sala constitucional del TCJ muy buena pregunta Maru fíjate en el mundo entero quizás nosotros no lo vemos porque estamos acá pero desde la madrugada la cantidad de llamadas que he recibido de cancilleres de gobiernos de medios de comunicación extranjera a mí me ha dejado verdaderamente impresionado pero al mismo tiempo satisfecho de la solidaridad que hay con Venezuela no estamos solos en ese sentido fuera de Venezuela hay una lectura nítida absolutamente nítida de lo que está pasando nadie me ha llamado a preguntarme qué pasa en Venezuela sino todo el mundo me ha llamado a decir cómo es posible que haya dado un golpe de estado Nicolás Maduro con el tribunal constitucional es decir hay una claridad absolutamente prístina de que en Venezuela hubo un golpe de estado y lo más importante es que estos gobiernos con los cuales me he comunicado cancilleres presidentes en dos ocasiones y con distintos parlamentos de América Latina todos están absolutamente a la orden del pueblo venezolano para acompañar con la presión que se merece nuestro pueblo de lograr que esa presión se materialice en elecciones en democracia y en restitución de la constitución es el momento más duro que nos ha tocado en todos estos años pero también es el momento en el cual hemos tenido una respuesta solidaria directa inmediata de la comunidad internacional y eso tiene que ser para nosotros una energía adicional para seguir luchando por lograr que en Venezuela quien reine sea no Nicolás Maduro sino quien reine sea la constitución y la ley para los venezolanos en segundo lugar hay una segunda pregunta que hace Maru que es muy importante yo estoy seguro que los propios diputados del PSU deben sentir vergüenza lo que está pasando los mismos diputados del PSU cuando vienen por estos pasillos de las cosas que hacen ellos es desmarcarse de la locura que está sucediendo en Venezuela ellos mismos no comparten ni el caos ni la destrucción ni el hambre lamentablemente ellos se han convertido en rehenes también pero el nivel de fractura división y descontento que hay en el PSU es enorme y Dios permita que muy pronto todo eso salga público para que nos demos cuenta que simplemente se trata de Nicolás Maduro el que está cometiendo estas locuras y que él es la persona que está impidiendo que nuestro país tenga el futuro que merece el futuro de libertad de progreso de armonía de paz que merecemos los venezolanos y que no podemos renunciar los venezolanos este tipo de sentencias se hacen para desmoralizar al país este tipo de sentencias se hacen para que la gente pierda la esperanza este tipo de sentencias se hacen para que la gente piense que el gobierno es poderoso pero aquí queremos mandar un mensaje muy claro es todo lo contrario poderoso es el pueblo venezolano poderosos son los diputados que vienen a luchar acá poderosos es una madre que hace cola para luchar por su familia y no descansa poderosos son los venezolanos que van a validar por su partido político poderosos son los estudiantes que hacen las elecciones por encima de las reglas del CNE poderosa es Venezuela y esa es la que va a ganar Mariana Dibarro Dibopleto diputada buenos días en primer lugar usted dice que la sentencia es basura y la rechazan como en anteriores oportunidades han rechazado otras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y el primer mandatario ha seguido emitiendo sentencias a través de la sala constitucional ha seguido sin convocar las elecciones ya vencidas y además amenaza con salirse de la OEA por considerarla injerencista entonces ¿qué escenario se vislumbra si pareciera que el gobierno nacional no hiciera caso a las pretensiones o a las intenciones que tiene el pueblo venezolano y la oposición en este caso y en segundo lugar usted hace un llamado a respetar la constitución para que el gobierno la respete y por constitución las elecciones generales tocarían para diciembre de 2018 ¿qué escenario se ve? ¿no sería mejor convocar unas elecciones regionales que son las que ya están vencidas o cómo lograr en este caso las generales como usted dice para lograr el cambio principal en el gobierno? Muy bien muy buena pregunta en la medida en que el gobierno se va alejando de la constitución en la medida en que Nicolás Maduro se sale de la constitución en la medida en que el gobierno hace lo que le da la gana se los repito y se los digo claramente en esa medida no estamos frente a un gobierno fuerte sino que estamos frente a un gobierno que está acabando su propia tumba un gobierno que no tiene ni pueblo que no tiene ni gobernabilidad que no tiene liderazgo que no tiene apoyo internacional que no tiene autoridad que no tiene legitimidad es un gobierno derrotado es un gobierno que está absolutamente en la derrota y esto lo uno a la segunda pregunta haga que haga cualquier elección si el gobierno hace unas elecciones de concejales nada más el gobierno sabe que es su punto de muerte si el gobierno hace elecciones de gobernadores y alcalde sabe que está derrotado y que es un gobierno que colapsa y que se descalabra por eso lo hemos dicho de manera clara este es un gobierno derrotado si va a elecciones las va a perder todas y si no va a elecciones es un gobierno que está caído por ser un gobierno antidemocrático a nosotros lo que nos toca es resistir y empujar al mejor camino que es el camino a las elecciones pero saber que estamos frente a un gobierno y lo dije también el 5 de enero que tomó la decisión de que no se hagan elecciones en Venezuela y por eso el mundo entero hoy está cerrado en que en Venezuela tiene que haber elecciones si a Nicolás Maduro le doliera la muerte de los venezolanos por hambre si a Nicolás Maduro le doliera esos bebés que se mueren porque no comen si a Nicolás Maduro le diera dolor esos niños de la calle que asesinan a miembros de la fuerza armada si a Nicolás Maduro le diera dolor esos abuelos que tienen que debatir entre comer o comprar una caja de medicina él renunciaría pero lo grave de todo esto es que a Nicolás Maduro no le importa el pueblo venezolano lo único que le importa es mantenerse en el poder y por eso ha concentrado todo el poder en sus manos pero se equivoca se equivoca el paso siempre de los dictadores antes de caerse es la arbitrariedad es el miedo es la concentración de poder y frente a eso hoy más que nunca la determinación nuestra la democracia la constitución las elecciones el cambio social la protesta social para lograr derribar esos muros que ha construido Nicolás Maduro Beatriz Adrián Noticias Caracol adelante Beatriz cuando ocurrió en Perú lo llamaron Fujimorazo como lo califica usted presidente de la asamblea nacional mira al final nosotros tenemos que llamar esto como lo dije desde el principio de manera clara esto no tiene otro nombre que un golpe de estado y una dictadura en Venezuela no hay otro nombre hoy Nicolás Maduro tiene todos los poderes de la constitución de manera ilegal otorgados por una sala constitucional ilegalmente hoy la constitución en Venezuela no vale para nada hoy en Venezuela no hay constitución y lo que nos toca a nosotros es defender que quien reine y gobierne en Venezuela sea la constitución sea la ley y sea la justicia ¿por qué esperar hasta el sábado para movilizar a los ciudadanos que se enteran apenas hoy amanecen con esta decisión? lo importante es que el pueblo venezolano sepa con claridad lo que está pasando ayer el tribunal supremo de justicia dio un golpe de estado le quitó todos los poderes a la constitución al pueblo venezolano y se los dio Nicolás Maduro y el pueblo venezolano lo que exige hoy es que haya elecciones y el mundo entero lo que pide es que haya elecciones y Venezuela lo que quiere es la salida de paz de unas elecciones Nicolás Maduro no puede estar por encima de la constitución y esta asamblea electa por 14 millones de venezolanos exige que nosotros tengamos elecciones para cambiar este sistema de hambre de corrupción este sistema que lo que hace es empobrecer y destruir la calidad de vida de los venezolanos a través de la fuerza del voto Nicolás Maduro no podrá más que el pueblo venezolano Mildred Manrique 800 Noticias Buenas tardes Diputado van ya muchos años en los cuales la oposición sigue con el mecanismo de convocar marchas protestas incluso protestas sorpresas en donde los resultados han sido los mismos el gobierno sigue atacando sigue accionando esta vez contra el parlamento venezolano ¿qué garantías hay de que esta nueva estrategia o esta convocatoria para el sábado pueda traer resultados para los venezolanos que incluso lo escriben día a día en las redes sociales que están cansados de salir a marchar por ejemplo? Mildred hay una cosa que es importante el gobierno está dando estos golpes de estado y está materializando este golpe de estado pero yo le pido a todos los venezolanos que también veamos las cosas al revés veamos en qué situación está Maduro un presidente que se ha convertido en una raya internacional un presidente con que nadie se quiere retratar un presidente que no tiene aliado un presidente que en toda la comunidad internacional lo ven como un pobre déspota que lo que está haciendo es matar de hambre a su pueblo ¿cómo está Nicolás Maduro hoy? derrotado no tiene ni 20% en las encuestas de apoyo popular está tan derrotado que no quiere ir a elecciones está tan derrotado que su primer enemigo no es la intervención gringa o el golpe de estado sino las elecciones un Nicolás Maduro que nadie le hace caso que todo el mundo lo ve como un títere un Nicolás Maduro que ha perdido la autoridad y la legitimidad de verdad que yo creo que también tenemos que ver cómo el gobierno ha recibido verdaderamente derrotas impresionantes nada más y nada menos que el vicepresidente de Nicolás Maduro está acusado con pruebas de narcotráfico y terrorismo nada más y nada menos que todas las naciones de la OEA dicen que en Venezuela no hay democracia nada más y nada menos que esta asamblea nacional ganó con 14 millones de votos de verdad que yo los invito también a ver todo lo que ha sido esta lucha difícil pero los logros que hemos tenido y sobre los cuales nosotros no tenemos otra cosa que seguir luchando y seguir marchando y seguir resistiendo ¿es duro el camino? absolutamente es difícil muy difícil lleno de obstáculos y podrán venir cosas más difíciles más represivas y más violentas pero en la medida en que nosotros tengamos la determinación tengamos la decisión clara créanme que el bien siempre le gana el mal la libertad siempre le gana a la tiranía y Venezuela lo va a demostrar como lo ha demostrado a lo largo de su historia venezolana penúltima pregunta Mari Trini TV Venezuela gracias diputado quisiéramos consultarle ustedes se han paseado por el escenario de la toma física de las instalaciones tomando en cuenta que justamente en este momento hay protestas a las afueras totalmente es una posibilidad en Venezuela no hay certeza de nada nosotros venimos aquí todos los días amaneciendo ver cuál es la crisis de hoy que el gobierno crea para destruir más el país para destruir más a la democracia para desmoralizar a Venezuela pero lo importante y quiero que esto les quede claro cada paso que da Maduro fuera de la constitución cada paso de arbitrariedad que sigue dando Maduro fuera de la democracia eso no lo hace más fuerte eso lo que hace es cavar la tumba de Nicolás Maduro lo pone en cuenta regresiva de manera que Nicolás Maduro que se llena la boca hablando de constitución y democracia hoy nadie ni dentro ni fuera de Venezuela le cree una palabra es un presidente que perdió el liderazgo la legitimidad la autoridad y por lo tanto lo único que le queda es la fuerza bruta y esa fuerza bruta lo que lleva es que sea un presidente que cada día lo que está es cavando su propia tumba y por lo tanto le tiene tanto miedo a las elecciones y al pueblo venezolano última pregunta señor presidente Fernando Tinedo Caragota Digital Buenas tardes usted mismo ha dicho en su palabra que se trata de un golpe de estado y dijo que se declaran en desobediencia ante el Tribunal Supremo de Justicia hay un artículo que los ampara para declararse en desobediencia por ruptura del hilo constitucional usted no ha dicho que se declaran en desobediencia ante el gobierno nacional ¿es así? ¿no es así? por favor hoy estamos hablando de la sentencia una sentencia que lo que viene es a otorgarle todo el poder a Maduro una sentencia que lo que hace es darle la potestad al gobierno de endeudarse o de hacer contratos petroleros sin pasar por el control de la asamblea y frente a esa realidad y frente a las otras sentencias que han habido nuestra posición ha sido la misma seguir en la misma lucha seguir en nuestro trabajo seguir acumulando la fuerza del pueblo y seguir en la pelea porque en Venezuela haya elecciones eso significa no solo desconocer a la sentencia del TCJ sino lo más importante Fernando que nosotros lo único que conocemos nos apegamos y queremos que en Venezuela reine es la constitución venezolana ese para nosotros debe ser el único tablero en el cual se tomen todas las decisiones en el país señor presidente me permite informarle que el encuentro con los medios de comunicación ha concluido muchas gracias a todos y estamos a la hora es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias por ver!